Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver cómo es instalar un programa de tu Windows, tanto 10, 11, funciona de la misma manera, así que vamos a ver cómo se hace, pero primero dale like al vídeo y suscríbete para que me ayudes a seguir creando contenido de este tipo. Vale, estamos en nuestro Windows y decimos, uff, tenemos muchos programas y quiero desinstalar uno en concreto, o bueno, varios porque tengo poco espacio. Lo primero, vamos a dar inicio y aquí vamos a poner uninstall, podemos poner uninstall y aquí en panel de control cambiar o quitar un programa o desinstalar un programa, da igual porque nos va a llevar a lo mismo. Le vamos a desinstalar un programa, incluso de hecho podemos poner también desinstalar, ¿vale? Por si no sabéis escribir uninstall, desinstalar y configuración de tu PC no, panel de control, desinstalar un programa. Clicamos ahí, desinstalar un programa y nos tiene que traer a este menú de aquí. Y aquí que te aparece el nombre de los programas que tienes instalados, el editor, quién es, cuándo se instaló, importante también por si instalaste hace poco, hace mucho, mira, el último fue este y el primero Mozilla Firefox, ¿ves? Y el último Sumatra, ah no, no, el primero es Sumatra PDF, Sumatra, que se instaló en 2021 y el último en Mozilla Firefox, ¿vale? Por ejemplo. Y el tamaño importante también para ver qué te ocupa más y menos, si clicamos el que más nos ocupa es DaVinci Resolve, en este caso Adobe Premiere, Adobe Photoshop, si quiero quitar este BOOP, pues seleccionamos aquí en azul, ¿vale? Solo se puede uno a la vez y aquí arriba nos aparece desinstalar, pulsamos ahí desinstalar y nos llevará aquí, ¿quiere desinstalar el PPU? desinstalar, bueno en este caso es de Steam y nos ha venido a Steam. Pero por ejemplo vamos a desinstalar otro programa que ocupe mucho, por ejemplo este, el Macro Deck, le doy a desinstalar, está seguro que sea desinstalar completamente Macro Deck y todos sus componentes, en este caso sí, y desinstalando Macro Deck se instaló satisfactoriamente de su sistema, muy bien, eso es lo que quería. Después hay otra manera, ¿vale? Que si entramos a nuestro explorador de Windows, ¿vale? Abrimos esto y venimos a nuestro disco local C, que es normalmente donde se instala todo, ¿vale? Entonces, clico ahí y normalmente aquí tienes archivos de programa o archivos de programa x86, pues aquí si clicamos y entramos, nos aparecerán carpetas de las cosas que tenemos instalado. Por ejemplo, no lo sé, Droidcam, que el Droidcam ya no lo uso, aquí está instalado porque está en la carpeta. Clicamos en Droidcam y aquí nos abrirá lo que contiene el Droidcam y tendremos una aplicación llamada Uninstall, que es el desinstalador de ese programa. Clicamos ahí y nos dice, Droidcam se va, bueno, está en inglés, Remove, Eliminar y tal, o Uninstall, le damos a Uninstall y ya podemos también desinstalar de esta manera, te dice que tenemos que, como es, reiniciar el ordenador, pero ya habéis visto que me ha limpiado toda la carpeta. Le digo que después ya reiniciaré porque ahora estoy grabando el vídeo, no puedo, finalizar y ya es otra manera de desinstalar programas también de Windows. Pues muchas gracias por ver el vídeo, dale like si te ha gustado, si te ha servido, suscríbete y nos vemos en la siguiente, adiós.